La guerra funciona como una válvula de escape. La guerra funciona como una válvula de escape. La guerra funciona como una válvula de escape. Deja a las patrullas en posición. No hagáis nada hasta que yo lo diga. Os lo advierto, no le pongáis la mano encima al calavera. ¿Comprendido? Órdenes mías. El hijo de puta se me escapó, pero mi guerra contra el sistema acababa de empezar. Ahora era algo personal. La guerra funciona como una válvula de escape. Déjeme asumir la responsabilidad, Solis. La responsabilidad es mía. El comando es mío. La guerra funciona como una válvula de escape. La guerra funciona como una válvula de escape.